Hola, soy Alejandro Rivera, el 106 a la Cámara por Bogotá en la Alianza Verde. Soy el candidato comunal. Hemos recorrido las 20 localidades de la mano de las juntas y nos dicen que quieren que vayamos conjuntamente al Congreso a qué? A reformar la Ley 743, a crear proyectos de emprendimiento con las comisiones empresariales que tenemos en todas las juntas, pero también a crear una Ley de Presupuestos Participativos, para que podamos priorizar, ejecutar, pero también vigilar el presupuesto público. Vamos a recuperar la dignidad del movimiento comunal, porque la gente decente en las juntas somos más, porque construimos contigo. Soy el candidato comunal, 106 a la Cámara por Bogotá en la Alianza Verde.